Después de meterte tantas horas de comprensión Y ver que no has cambiado ni el peinado Veo que sigues sentada sobre las mismas ideas Y no te llamas viernes para estarte esperando Seré directo al darte la noticia esta vez Ya no quiero alargar más el pendiente Nada peor en una relación que el desinterés Será doloroso, superarás esto que sientes Prefiero ser honesto, te va a doler menos Aunque tengas que sufrir por no ser sincero Te tengo que cortar, te dejo donde estás parada Gritando no vas a conseguir nada Te tengo que cortar, ya no me das lo que me hace feliz Esta vez voy a tener que ver por mí Te tengo que cortar, sé que no es lo que quieres escuchar Solo queda introducir el punto final Te tengo que cortar Seré directo al darte la noticia esta vez Seré directo al darte la noticia esta vez Nada peor en una relación que el desinterés Será doloroso, superarás esto que sientes Prefiero ser honesto Prefiero ser honesto, te va a doler menos Aunque tengas que sufrir por no ser sincero Te tengo que cortar, te dejo donde estás parada Gritando no vas a conseguir nada Te tengo que cortar, ya no me das lo que me hace feliz Esta vez voy a tener que ver por mí Te tengo que cortar, sé que no es lo que quieres escuchar Solo queda introducir el punto final Te tengo que cambiar